¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos mis señores! Estamos en un episodio más del fucking y hermoso terreno. ¿Qué hora son? Las 3.58 de la tarde aquí en Terraria. Un bonita hora. ¿Qué hay de novedad? Antes de todo, antes de todo, antes de todo, muchas, muchísimas y megas fucking gracias a todos ustedes. Ya llegamos a los mil fucking sus... ¡No! Es que nomás no sé por qué me alegro tanto, me alegro tanto de haber llegado a esa cifra. Ya de aquí ya me retiro. Adiós. Mis señores, ya me retiro aquí de YouTube. No, no, no se crean cómo creen que voy a retirar. Ya cuando un día que me... No, bueno, ya. Dejemos de mamados, ya iba a decir una pendejada. Bueno, total, muchas gracias a todos. Se los agradezco mucho por los mil suscriptores. Ya después se los voy a agradecer de otra forma, pero ahora sí pasemos al gameplay de hoy en el cual les voy a mostrar una cosa. Me hice este báculo de araña junto con toda la armadura de las crevas de araña, ¿ok? ¿Sí? O sea que aquí hay cuatro arañas, o sea que me puedo quedar quieto y ellas atacan. Otra. Maté como a... Ni se me imaginen cuántas veces maté al muro de carne. ¿Qué? Tengo una de platino. Aquí tengo mi moneda de platino por matar tantas veces al muro de carne. Lo cual nos soltó su fusil de asalto, que es una de las mejores, para mí una de las mejores armas contra los jefes. Luego me dejó la espada de Cloud. Cloud, el de Final Fantasy VII. Esa es la espada. Me ha dejado también esto. Sus emblemas, que no sé muy bien para qué sirve. Máscara de muroso de carne. Y poco más me han dejado. Me han dejado muchas cosas. También, farmeado. Fue farmeado almas de vuelo, que íbamos a farmear aún más. Esta otra cosa que se me ha olvidado comentar es de que los monstruos a veces te sueltan los invocadores de los jefes. También agarrando a mi tita. Y short, que también nos comiente. Pero les voy a mostrar algo que me emocionó. Ustedes también se van a quedar con el ojo cuadrado con esta mamada. Primero, para farmearla, esta armadura, tenemos que ir a esta parte y matar a los arañas. Nada más se puede en Hard Mod. En Hard Mod ya salen eso y te dejan los colmillos. Esta armadura se hace muy, muy rápido. Luego, demasiado rápido. O sea, yo no hago casi nada. O sea, ya vi por qué Sakamoto me decía por qué se farmeaban rápido las cosas así. Y fíjense la gran sorpresa en este cofre. Lo abrí. Ya que uno de estos me soltó la llave de la sombra, lo abrí. Sin esperanza de ver qué había. Y miren. ¡Miren qué hay aquí! El draft desagradable. Que tiene 200 de pico. Lo vamos a agarrar. Yo no lo puse. Yo no tengo hack. Yo no tengo hacks. No mames. Hasta me... Yo le dije. ¿Qué? Este pico es especial para poder picar la clorofita después de matar los tres jefes. Porque te dan unos minerales especiales. Pero, o sea, que te salga en un cofre. Alguien dígamelo. Que esto no es cierto. Y que es toda una mentira. No, neta. Díganmelo. Porque me sorprende de que me haya salido este pinche taladro. O sea, 200 de potencia. Nadie te lo suelta. Ese lo tienes que craftear. Y necesita las tres almas de los mecánicos. Este es de a fuerzas. Necesa las tres. Pero este pico. No mames. Con 200. Este pico, sí. Ya podemos picar la clorofita. Ay, no mames. Yo también me sorprendí. Ahora, vamos a investigar en qué pinche zona nos salió el... La... El del bioma santo. Porque el bioma de la... El bioma... ¿Cómo se llama? El bioma del... Del crim... Del crimson. O no me acuerdo. Del rojito. Me salió hasta abajo. Ya, sí. Aquí quité toda la murallita. Me salió hasta abajo del mundo. Ni se imaginan qué tanto abajo, eh. Hasta donde tengo la plataforma. Ahí está. Ahí tengo que ir a farmear las... Las almas de... De noche. Y el e-shirt también para las balas. Que va a llevar ya esta arma. Que no mames. No me la creo, chaval. Que ya tengo... Esta arma me la soltó luego, luego. En cuanto lo maté de nuevo. Me la soltó el quebrón. No estoy agarrando los realities. Por lo mismo de que estoy viendo... ¿Dónde chingados se puso este puto bioma? Porque lo que vi... ¡Ah, puta madre! ¡No te trabes, güey! Es que apareció abajo. Y si apareció mal... Uno, tengo que buscarlo. Porque, bueno... Lo voy a buscar poco a poco. Porque... Eh, güey. Ah, pues... Tengo el dedo hasta acá, güey. Ya. Ya. Ahora sí, ya. Tenía el dedo muy allá. Es que, no sé. Siento el mono muy, muy pesado, güey. No sé por qué lo siento muy, muy pesado. ¡Mátelo, cabronas! ¡Mátelo! Este hijo de verga. Eh, aquí es el bioma... De la nieve. Que también tenemos que hacer unas cosas para que nos suelte su molde. Para... Su molde del... Para visualizar el cofre de la nieve. El de la cera. Creo que el de la cera vamos a conseguir primero. O el de la Crimson, que es una de las... Pues, por así decirlo, que vamos a estar más tiempo farm... Matando y matando y matando y matando. Aquí lo que podemos hacer es una gran alberca. Y todos los monstruos que nos lleguen por ahí, matarlos fácilmente. Eso podemos hacer ya. ¡Qué fácil! Yo nomás, no, casi no hago nada gracias a que tengo cuatro súbditos al idiota. Sí conviene hacer esta armadura. Nomás nos escondemos en bloques. Y ya empieza a matar a los enemigos solito. Y tú, usted no hace absolutamente nada. También les dije que les iba a mostrar cómo invoc... ¿Para qué sirve lo del ropero? Y también muchísimas cosas. Joder, macho. Ni aquí morí. Eh, creo que vamos a tener un problema. Y creo que... ¿Cómo? Güey. No tenemos todo el pinche día. Vea, fíjense. Yo no hago nada. Ellos los atacan. A lo mucho yo les pego para que no se me acerque. Y ya. Estos putos lobos. Que lo único que te sueltan de bueno son sus colmillos que invocan a... Y creo que te vamos a tener un problema. Yo también quiero la sala. Me salió un... La... La... Ampolla, ¿no? ¿Cómo se llaman esas mamaditas? No me acuerdo. Que nos soltó algo especial para hacer unas alas mucho más rápido. Vamos a tener un fucking problema por estos mundos. Que... Creo que no se nos hizo bien el bioma santo. Y eso va a haber consecuencias y problemas. Porque hay muy poco ese bioma en las profundidades. O es de buscarlo bien. Si es así que no hay aquí. Porque debe de haber. Yo mismo lo busco poco a poco por abajo. Por las puras orillitas. De casi llegando al inframundo. A ver si vergas hay. Y así de fácil podemos farmear las cosas. Total. A ver si podemos matar a Guillermo. Porque Guillermo es un hijo de puta. Aunque no lo atacan casi. Vean, ya se está expandiendo esta cosa. Ya se está expandiendo. Y no nos va a agradar tanto. Que se expanda. Aunque el bioma santo. Si no me equivoco. Lo podemos crear. También Sakamoto me dio unas buenas ideas. De cómo. Pinches. Puchas vergas. Podemos. Hacer que nos llegue. Pero es que no. Necesito semillitas. Para crear el bioma santo. Si no. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah. Pero además de eso. Necesitamos otra cosa más. Necesitamos tantas cosas. Para crear un bioma. Ah. La verga. No me acordaba de eso. Estas zorras. Estas zorras. Estas tortuguitas. Te dejan algo. Para hacer una armadura. Súper chingona. Lo cual. Vámonos de aquí. Porque si no. Nos van a matar a la verga. A ver. Si nos sueltan rápido esto. Ay wey. Creo que va a haber. Un puto problemón. Y no me va a gustar esto. Que se ha chabugeado. El pinche terraria. Espero que no. Porque. No mames. Si no. Pues fácilmente creamos un mundo. Hasta que me salga ese bioma bien. Nada más. Nada más. Podemos hacer eso. Es la misma cosa. Ay Dios mío. Gracias. Ah no. Ah no. Era poquito. Nada más. Hijo de su puta madre. Qué pedo con el. Ay cabrón. Se me está. Me están cayendo del cielo. No. Ay qué buena. Ay yo pensaba que no. Yo pensaba que no eh. Se supone que te dejan una montura estos cabrones. Ah pero no. A ver. Están combinados. Sí. Necesito. Ah necesito. Sí. Ay aquí hay. Aquí hay. Ya aquí vamos a poder farmear las. Ah ah. Viergas. Si me. Me salió tan poquito que. No nos sirve para nada eh. No nos sirve para nada. Esto cabrón. Nos salió muy poco. Espero que en las profundidades. De estos mundos. Que yo espero que sí. Que me salga. Ay wey. Apúrate. Acá abajito. Acá abajito nada más. Porque es muy poco. Se me hacen poco. A ver cabrones. Sé que hay algo para poderlos. Para poder hacer crecer más esta cosa. Pero creo que necesito. Entre una semilla. O algo más. Para expandir todo este bioma santo. Es que. Ay. Me siento pesado. Es porque estos mundos me metieron. Sí. Tengo una puta suerte a veces. Para estas cosas. Y no creamos otro mundo. Según yo. Esta puta. Estas. Este. De todas las viejas. Me vende esta cosa. Para el bioma santo. A ver. Césped. No. Ah. Aquí. Esta vieja nos vende. Entonces sí. Poco a poco. No. Mejor hago de purificación. Limpio el mal. Ah. No. No. Es esta. Limpio sagrado. Poco a poco lo pongo. Sé que no. Sé que hay una solución. Pero es que no tengo. Todavía no nos llega esta pinche vieja. Hay posibilidad que nos llegue. Hay posibilidad. Es que no. Otra. Para. Y contra. Guillermo. Carbo. Es. Ir hasta arriba. Ya sé. Es lunes. Lunes no subo. Terraria. Pero pues. Sorpresa. Sorpresísima. Que tengo. Trece. No me sirve para nada. Que no me sirve de aquí. Ya. Ya tengo. Ah. No. Es semillas de luz. No necesito esto. Espero que me. Aquí es donde sale Guillermo. Hice por lo mismo. Ese. Esta pinche plataforma. Antes de dejarnos por lo mismo. Para que no me atacaran. Y no me estén castrando a la verga. Es una de las cosas. Que sí les digo. Que les conviene hacer más. Estos pendejos. Me meten. En el de caracolito. ¿A quién están atacando? Ah. ¿A quién están atacando? Siempre cuando se van. Es que van a atacar a alguien. Pero es que estos pinches güeyes. Es que yo sí. Estoy de arriba para abajo. Hasta que me salgan. Siempre me voy a las. Corre. Corre puñetas. También las arpillas. Pero no. Vamos a hacer otras alas. Bien piteras. Bien. Bien piteras. Aquí es donde más sale. Creo. Es de las partes. Donde me sale más. Este cabrón. Pero también hay que tener suerte. Para que les salga. Nomás necesitamos. Once. Más. Y ya. Para poder hacer nuestras alitas. Lo cual seguramente. Para el siguiente capítulo. Ya tengamos alas. Y yo no sé. Por qué están saliendo. Mucho estos cabrones. Vámonos. 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 Qué bueno que tengo. Esta pinche arma. Que casi no gasta. Y es mega potente. Güey. Atáquelo. 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 No mames. No la atacan. Hijas de puta. Hijas de puta. Algo más que les quería mostrar. Hija de puta. ¿Qué? ¿Por qué hay tanto lobo? No sé. No sé si es luna llena. Para que haya tanto pinche lobo. Ah. Miren. Donde me salió. Arriba también me salió. En esta parte. Abajo. Abajito. Ya. En esta parte me salió cristal. Lo cual tengo que investigar por esta parte. Ya. Ahí se ven todos los hoyitos de cuántas veces maté a este cabrón. Necesito ver en. Abajito. Donde está. El de bioma. Ver hasta abajo. Si me salió. El bioma santo. Yo más lo voy a ver fuera de cámara. A ver si. Si no. Va a haber mucho problema. Carnales. Y no me sale Guillermito. ¿Quién está matando? Yo les ayudo. Yo les ayudo. Cabrones. Es un poco tedioso todo esto. Un poquísimo tedioso. La verdad. Aunque el cabrón. A ver si me sale Guillermo. Me puede salir el rojo. O el blanco. Cualquier hora del día. No importa si es de día o de noche. No importa. Pero sale el cabrón. Pero total. El pinche maguito. Ahí güey. Mátalo. 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 Y allá va en contra de él. Y yo aparte. Aparte que le meten veneno al cabrón. Aparte yo disparándole. Pues no mames. Y empezaron a salir las arpías. Lo mataron en pinche verguiza. Adiós. Adiós. Qué bueno. Ya vi por qué estas destuditos son buenas. No pensaba que eran tan buenas como pensaba. Pero también puede ser una gran estrategia. Muy muy buena estrategia. La fugaz. Lo sirve para aventar. Con un arma que. No me acuerdo quién o la suata. O no la hace. Pero aquí está este cabrón. ¿Cuánto vale? Cinco de oro. Te compro dos. Nada más te compro dos. Son los únicos que ocupo carnal. Por acá imbécil. Por acá. Es por acá. Es por acá. Por acá. Adiós. 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 Quiero que me salga Guillermo. Nada más. Vámonos de aquí. ¿Qué? Aquí. No quiero que maten al mago. Así. Le voy a comprar las semillas. Por si acaso lo quiero expandir. Lo cual. Sí. Yo quiero expandir toda esta parte. Es súper importante para mí. Que salga y que se oiga. Y de ahí. Se expande solito. Es por parte de la selva. La selva. Nada más lo que vamos a ocupar. Es la parte de abajo. Farmear nada más. Toda la armadura de la tortuga. Y ya de ahí matará. La plantela. Ya de ahí ya no la vamos a ocupar. Para nada. Después de matar un chingo de veces a plantela. Y de ahí. Vamos a. Miren quién está aquí. Lo bueno de esa arma es que le pega a los dos simultáneamente. A huevo. Y después de ahí. Pues vamos a. Vamos a cambiar el bioma. De la selva. A bioma. De las setas. Brillantes. Nada más. Y que. Y que a ver. Que ahora nos sale. Puto Guillermo. Ya casi se va a acabar el capítulo. Y no. No sale el güey. Ya no mames. Aquí hay de este pinche bioma. A huevo. Y está largo. Y está largo. Ah. Si es cierto. Nisto. Mames. Imagínate. Se cuatro. No mames. Y hay ascensorios. Que te dan más bonos. Si tienes súbditos. Y no sé qué tantas cosas. También será buena estrategia. Tenerla. Contra. Unas. Unas hordas. Las hordas. Ustedes saben. Se supone que ya. Ya me debe de salir la horda. Del. Ay wey. Cáete. 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 Este güey. Vuelan. También ellos tienen. Ellos también. Les afecta la gravedad. También. Para ir por. Para. Para que aprendan. Cómo hacer la mini. La mega tiburón. También necesitamos. Para poder farmear el mapa. Y ir también al mar. Y ahora sí ya. Ah. Yo pensaba que era Guillermo. Y no. 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 Era la arpía. Yo pensaba que era Guillermo. Como empezaron a atajar para arriba. Yo pensaba. Ah. Pero ya. Mil suscriptores. Un año ya en YouTube. Ah. Esto lo vamos a hacer. En el siguiente capítulo. Los. Pinches pirata. Lo vamos a hacer. En el. En el siguiente capítulo. Nomás. Te quiero que lleguen. Igual van a llegar a la casa. Lo malo es que me van a andar mate y mate y mate. Si es que no me escondo. Si me escondo. No me van a hacer nada. Lo cual. Vamos a hacer esa estrategia de escondernos. No pueden entrar a la casa. Porque acuérdense que la tengo bien. Pinche. Bien de seguridad. Nadie puede entrar por ahí. Nadie puede entrar por acá. Pero ya. Nos va a salir los pinches vatos estos. Han llegado los piratas. A hueso. Lo vamos a hacer para el siguiente capítulo. Para que vean cómo son. Cómo era. Y cómo será. Me gustan más en PC. La verdad. Ya. Ven que están aquí. Ven que están aquí. Es que ya llegaron. Esta es la parte donde ya llegaron. Lo que me castras es esta vieja. Nada más. Es lo único que me castra. Esta vieja. Lo que sí es que te sueltan cositas. Que valen caritas. Ya no me acuerdo a quién se la tienes que vender. Y. Pero. Vamos a. Vamos a acabar este capítulo aquí. ¿No? Porque la neta. La neta. Ya. Yo puedo quedarme aquí quietecito. Ey. Las pinches arañas van a hacer todo el trabajo por mí. No me tengo que preocupar para nada. Vean. Ya mataron a sabe quién. Después. Ya después de aquí nos va a llegar un nuevo NPC. Aunque el que me castra es el. Pinche pirata mayor. Aunque en PC te ataca a un. A un barco. Súper chingón el barco. Pero no mames. Te puede atacar más de tres veces. Wey. Pero me gusta porque voy a formar tantas moneditas. Tantas. 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 Tantas moneditas. Wey. Hasta ya se me. Ya sentí que se me alargó más el video de lo normal. Pero apenas vamos casi a los 18 minutos. Vamos a matarlos. Y al siguiente capítulo ya nos acabamos. Pinches piratas. Episodio. ¿Cómo se va a llamar? Muchas sorpresas hoy. Hoy sí hubo el día de las sorpresas. Cabrón. Qué bueno que tengo esta arma. Qué bueno que tengo esta arma. Que no mames. Vean. Tarjeta de descuentos veloz. Qué jejo. Las tiendas tienen precios más bajos. No mames. ¿Para qué la voy a ocupar? Voy a tirar esto. Esto es para hacer unas alas y no sé qué tantas cosas. En la espina temblor no la necesito. Esto lo tiro. Esto lo tiro. Y lo demás. Esto lo tiro porque ahí tengo para sembrar. Esto lo tiro. Esto lo tiro. También necesito hacer una zona para... Para... Ay cabrón. ¿Quién me está atacando tan fuerte? Ah, aquí está el pirata. Mátelo, 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 mátelo. Que ustedes son más fuertes que yo. Ya nomás lo burlaron. Lo burlamos. Este güey está muy fuerte. Este es el capitán pirata. Claro, está súper obvio que debe de ser fuerte este güey. Muerto. Nos da 5 de oro a huevo. Ya con esta armadura y con esta arma todo se nos hace más fácil. Ya nada se nos va a complicar en este juego. Las estanterías que también ocupo para ponerlas en una... En algo especial. Estos güeyes nos sueltan una arma. Sofá, camas... Nos sueltan una arma. La espada que traen, que trae como 60 de daño. Pero esta espada de noche está súper chingona. Ya vimos que el juego está bien en parte por los... Pero bueno, misilerinos. Ya después les comento esto. Espero que estén todos bien. Que tengan un bonito inicio de semana. Y nos vemos el miércoles con un juego fucking nuevo. Adiós. 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 Adiós.